Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. ¿Cómo podemos ver, desde el punto de vista de la geoestrategia, una organización como el Foro de Sao Paulo? Bueno, pues desde el punto de vista geopolítico, podríamos decir que la mira del foro apuntaba exclusivamente a Latinoamérica y el Caribe, dejando a España fuera del experimento, pero más adelante, con la fundación del Grupo de Puebla, España también pasará a ser un objetivo político de la ideología que comparten tanto el Foro de Sao Paulo como el mencionado Grupo de Puebla. Fíjate, recordemos, Fidel Castro había instaurado la dictadura comunista con una toma de poder violenta y con un discurso ideológico para el cambio de gobierno y modelo de Estado. Pero años más tarde, tanto Lula da Silva como Fidel Castro se dieron cuenta que el mundo occidental ya no toleraría una toma de poder por la fuerza y la nueva fórmula para alcanzar los mismos fines sería una dictadura de izquierdas y así llegaron a la conclusión de que la mejor manera de instaurar el nuevo comunismo sería a través de la democracia, usar la democracia para dinamitarla desde dentro. ¿Y cómo logran expandir este Foro de Sao Paulo? Bueno, este virus se expande basado en la declaración del Foro que anunciaba la reinvención del socialismo al que se le dio, en principio, poca o ninguna importancia pero empezó a dar sus frutos políticos con el triunfo de Hugo Chávez en 1998. Nadie imaginó que con un discurso moderado y tranquilizador iba a quedarse en el poder hasta que murió no sin antes dejar como heredero a Nicolás Maduro a cambio de la continuidad del régimen. Hoy, fíjate, lleva Venezuela 25 años asolada por una dictadura que la ha asumido en la pobreza y de la que ya han emigrado unos 7 millones de venezolanos huyendo del hambre, la censura y la opresión del Estado, diciéndolo suavemente. España no entraba en el pastel. Sí, Sebastián. Algunos de los cofundadores de Podemos ayudaron a varios gobiernos como asesores o consultores. Es bien sabido que a través de la fundación Centro de Estudios Políticos Sociales Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y Luis Aleire cobraron alrededor de 7 millones de euros por asesorar en distintas materias al gobierno chavista. Además, también realizaron una asesoría para crear una moneda única para Bolivia, Venezuela, Nicaragua y El Salvador por lo que cobraron otros 425.000 euros. Y así fue como Podemos nació, podríamos decir, como el hijo europeo del foro. Un ejemplo de las ideas democráticas del foro, hay muchas, pero podríamos coger las declaraciones que hacía Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador en sus apariciones semanales de televisión, versión ecuatoriana del famoso alo presidente de Venezuela, que empezaba diciendo que el presidente de la República no solo es el jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, incluso todos los poderes legislativos. Ahí tenemos el ejemplo del bonito modo de entender la separación de poderes. Vayamos despertando del letargo, si no queremos un poder similar, aunque ya vamos por el camino. Sí, vayamos despertando, porque efectivamente has mencionado a España, has mencionado a Podemos, ¿podemos decir, Sebastián, que nuestro país está en el punto de mira de esta operación? Sí, sí, pero es que además tengo que recordarte, y recordemos, lo que hace muy poco dijo Pedro Sánchez. ¿De quién es la Fiscalía General del Estado? Pues eso. Pues eso. ¿A tu pregunta de lo del punto de mira que está España en el punto de mira? Efectivamente, pues sí. Fíjate que uno de los instrumentos fundamentales del socialismo del siglo XXI son las famosas asambleas constituyentes. Es decir, cambiar las constituciones y moldear en ellas la forma para establecer un modelo de Estado tiránico, que ha sido normalmente la forma de trabajar habitual de los gobiernos que forman parte del foro. En España, hasta el momento, tenemos la tranquilidad de que la jefatura del Estado la tiene la corona, que es una institución políticamente neutral, y aunque el rey reina, pero no gobierna, proporciona cierto margen de tranquilidad que no tendríamos con un modelo republicano. Los ataques permanentes de Podemos a la corona y en desprestigiar a la transición y la constitución de 1978 no se deberían interpretar como una tontería, sino como una reivindicación del republicanismo. España ya está en la diana. El gobierno de Sánchez, con Unidas Podemos, podría ser la puerta de entrada del socialismo del siglo XXI. Si algo nos demuestra la historia, amigo Javier, es que el comunismo agoniza, pero no muere. Y siempre se reinventa. El fraccionamiento de Podemos y la salida de Pablo Iglesias de la política no garantiza que no siga siendo un riesgo para la democracia en España, pero cuidado, que como decían en la revista de la nueva contracultura, los barcos de la democracia en Latinoamérica están naufragando. Madre mía, para echarse a temblar, pero más allá de este tema, ¿es el foro de Sao Paulo el disfraz político de la delincuencia organizada? Vamos a... Mira, durante todos estos años de existencia del foro de Sao Paulo, ha sido uno de los principales instrumentos para que la alianza delictiva, conspirativa y antidemocrática de los gobiernos que lo forman, siguen impunes ante la justicia, y hay muchos ejemplos, pero vamos a poner algunos. Podríamos decir que la que politiza, entre otros los actos delictivos de Maduro, los crímenes de Daniel Ortega, califica de persecución política la acción de la justicia contra Rafael Correa, defiende los cultivos de la hoja de coca para después convertirlo en cocaína, encubre y justifica la violación de derechos humanos en Cuba, y además llama a la conspiración contra la democracia. Así, la izquierda moderna del socialismo sigue llamando al enriquecimiento de sus líderes, a la tortura de los pueblos con un poder sin límites, basado en que la llamada revolución termina por justificarlo todo. Ahora, con Lula da Silva entre la calle y la cárcel, Fidel Castro muerto, Raúl Castro jubilado, Maduro martirizando al pueblo venezolano y el resto de dictadores comunistas de Latinoamérica ahogándose en su comunismo, podríamos decir que el foro de Sao Paulo debería llamarse el club de ladrones y dictadores de Sao Paulo. Esta herencia, amigo, quedará de ejemplo como uno de los mayores engaños de la historia pagado por los pueblos con su hambre y su sangre. Sebastián, háblanos de Odebrecht. ¿Es la empresa de las izquierdas latinoamericanas? Bueno, pues eso parece. Fíjate, desde el momento de su creación, el foro dio a la izquierda instrumentos para llegar y mantenerse en el poder. Así surgió una explosiva mezcla de ideología y corrupción y se acentuó a partir del 2002 con la elección a presidente de Lula da Silva y después de Dilma Rousseff, que usaron a la constructora Odebrecht como el principal brazo financiero financiando la elección de políticos ligados al mencionado foro con el fin de dar viabilidad a un proyecto con poder en toda América Latina. A cambio, esta constructora reinó, como todos sabemos, en la asignación de contratos gubernamentales tal y como reveló la famosa operación Lava Jato. Esta operación descubrió las razones del avance del foro en Latinoamérica durante 20 años, así como el papel de Odebrecht como recaudadora financiera y distribuidora de dinero que ofrecía a los socios del foro. Además, les daba marketing político, planes de gobierno y la asesoría para su financiación, muchos de los cuales recibieron dinero de bandes, el Banco Estatal Brasileño y lobby de alto nivel a cargo del propio Lula da Silva. Y un último detalle, Sebastián, ¿sigue el foro un proceso para destruir nuestras libertades? Bueno, si nos basamos en el resultado de muchos análisis realizados, concluyen que el proceso que se sigue para destruir libertades es el marxismo cultural, creando con ello diversas formas de odio y, por supuesto, también el ejercicio de la violencia contra todo opositor. Un ejemplo claro es ver que tanto China como Rusia, países comunistas históricos, pasan del marxismo cultural, pasan de la ideología de género, del catastrofismo ecologista, del antirracismo izquierdista. ¿Cómo es que estos países consideran inadecuadas esas tesis ideológicas que exportaron a Occidente y a los países del foro de Sao Paulo? Pues porque saben que el marxismo cultural sirve para hacer más sumisa a la sociedad a costa de debilitarla y llevarla a la decadencia, cuyos efectos ya los estamos apreciando hoy en día. Ellos quieren una sociedad sumisa, pero no un país decadente, porque esto mermaría su posición. Los dogmas de la izquierda moderna que predica el foro sirven para que los países se odien a sí mismos. ¿Y qué es el marxismo cultural? Pues la definición que le da la escuela de Frankfurt, donde al parecer nació en 1924, es la manera de destruir la civilización occidental atacando sistemáticamente todos sus valores. La izquierda no solo está labrando disolver las democracias, sino también empujar a nuestra sociedad a un suicidio cultural y moral que realmente nos va a traer gravísimas consecuencias, amigos. Y que sigue avanzando y que lo hemos visto este pasado fin de semana en Chile. Don Sebastián Martínez Baraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad. Don Pedro Luis. Feliz Navidad.